Pásame el móvil, Kat. Tengo que escribir a mi madre para decirle que llegaremos tarde esta noche por la fiesta que hay en casa de Marcos. Escuché a mi novio, Juan, gritarme por encima de la música y los gritos de mis amigos. Yo saqué su móvil de uno de los bolsillos de su abrigo, que sostenía en mi regazo, y se lo entregué. Juan quitó una mano del volante y empezó a escribir a su madre. Mientras yo me giré, empecé a reír sobre una broma que había dicho mi amiga Marta de las horas que íbamos a tardar en llegar a la fiesta, como Juan sigues leyendo a solo 70 km por hora. Raúl y Álvaro le rieron la broma también. Y yo, desde el asiento del copiloto, le dije entre carcajadas. Totalmente de acuerdo, parece que tienes miedo de... Juan, al ir mirando al teléfono, se había salido de su carril sin darse cuenta. Y justo en ese instante, vi que un camión se dirigía hacia nosotros a una gran velocidad.